A Dios sea gloria, es el Creador, que abrió tanto al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz y abrió los portales de gloria y luz. El saltar a Jesús es el Rey y Señor, alabar a Jesús es el buen salvado. Lo ha sobre todo su nombre importante, Él salva a sus hijos del yugo del mar, cantada su gloria, pues hijos de Dios, su amor inefable a todos nos dio. Contado hoy la historia de la redención, que todos los pueblos sentó de canción. El saltar a Jesús es el Rey y Señor, alabar a Jesús es el buen salvado. Lo ha sobre todo su nombre inmortal, Él salva a sus hijos del yugo del mar. Ya sea en el canto o en dulce oración, lo habrá sublime y fiel redentor. El saltar a Jesús es el buen salvado. El saltar a Jesús es el Rey y Señor, alabar a Jesús es el buen salvado. Lo hará sobre todo su nombre inmortal, Él salva a sus hijos del yugo del mar. Amén. Amén. Amén.